¡Mucho! 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 Porque ya tenemos dentro de tu alma Mi cariño y mi apasión ¡Mucho! Son pasiones, o son familia Es tu orgullo lo que alguien tiene No te creemos, que eso me duele, me voy a quedar, me voy a hacer sufrir No te creemos, no te me marcas, no me desprecies, no me voy a dar sus manos No te creemos, no te loabro, ya no me quiso Ya no. Cuatro días ¡Gracias a todos! 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 Y quedo abandonado, no es el que te fuiste, no es el que te quedó. Te he cantado, te he pegado a los rimos, y te han salido, con el ser lleno, te quiero ver. Y en la zona de la ventana, o de que no se le da, no se habla en mi canto. Todo el tiempo se fue machinando, y se fue alejado, igual que mi corazón. Si ahora hay un verdad, y tu recuerdo, no se haya conseguido, su... hasta los... no se haya conseguido, no se que no pensar, la paz de hoy... Treinta canas, tengo que hacer, ya va a que te mando, y de todas las leanas, no las contestas. Será porque no vas a salir, ¿por qué no te causas ni una preocupación? pasión a ver dice ya si tu recuerdo me gracia su prevención y ahora no sé que no te estás y ahora no sé que no te estás y ahora no sé que no te estás la melodía no sé que no sé sí en el amor el sol ¡Vámonos! Continuamos, violando en el set y sigue sentiendo Salve compañero, vamos a continuar con la música mi compadre, quedamos personal de nuevo compañero Claro que sí, compañero, ha sido una balanza mamá, la suerte Seguimos con la música es un placer para todos nosotros A ver mis matados, mis matados, mis matados estamos acompañando hoy en este diablo especial Arriba Guajá que comparen Arriba el Santo Padrano Sanichio Eso, saludando a todos los mezcaleros Ya vamos a salir de vosotros Y comparen a ver con este intro que vamos a poner Vamos a ver Este tema es algo de los temas que son originales en el distinto Se llama Dime Sin Tú ¿Qué dices? No sabemos mío Te voy a regresar a tu otro lado Sin el viento que se enrede entre tu pelo Sentir el pensamiento en la mañana Y hacerte llegar Hasta el cielo de mi casa De siempre en todo que veo en tu sonrisa Y de magia que se esconde en tu mirada En la posibilidad que también sepas lo mismo que yo Y de magia que se esconde en tu amor Y de magia que se esconde en tu amor Y de magia que se esconde en tu amor Y de magia que se esconde en tu amor Y de magia que se esconde en tu amor Y de magia que se esconde en tu amor Y se falta lo que veo en tu sonrisa Y la imagen que se esconde en tu mirada En la posibilidad que también sientas Lo mismo que yo De juntar vuestras amas ¡Venme! 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 Si tú lo sientes igual No vengues contigo No tengas miedo Hágame una señal para estar contigo Que el amor entre tú y yo Sea tan divino Dime si tú quisieras también Hacerlo fallido Dime si tú quisieras también Hacerlo fallido En el apoyo Siguiente Vamos a tomar a una de las cumplidas originales Composición En que confale Alex Martinez Se llama Él fallecido y dice ¡Venme! Todo se va a ver eso La única luz y acerまず À la every mère Música 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 Instinto, gracias por todo lo que están apoyando a la comunidad de Sacrificio, o en especial a las comunidades de Oaxaca. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, y especialmente para ustedes, un pequeño reconocimiento porque mañana tiene el 13 aniversario, ¿verdad, compadre? 13 años de trayectoria. Instinto, muchachos, para ustedes el aplauso. ¡Vale, compadito, especialmente para Instinto! Gracias por acompañarnos, muchachos. ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Oh, soplidita, pero dale, primo, dale! El maestro de cordillón le va a dar la mordidita. ¡Ahora, la mordida, primo! ¿Usted, mero? ¿Quién es el mero, mero? ¡Hola, Fernando! ¡La mordidita, por favor, dale! Gracias, muchachos. La verdad, agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes por tanto apoyo. ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! Gracias, muchachos. Gracias por acompañarnos y gracias por tanto apoyo. ¡Oaxaca los quiere un chingo, dice el señor! ¡El aplauso, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los amigos inmigrantes de Instinto! ¡Gracias, muchachos! ¡Seguimos la fiesta! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos disfrutando! ¡Con Vidi DJ Mechón! ¡En camina! ¡Viene la siguiente agrupación, muchachos!